Hola, hola amigos, espero que estén súper bien. Les saluda Chris Olave y el día de hoy traigo una actualización muy pedida, muy solicitada de algo que rige las ganancias que nosotros tenemos dentro de Mind en el área de marketing. Esto es el plan de compensación y esta tarde, esta noche, esta mañana, o sea, cual sea la hora en la cual estés viendo, voy a llevar el plan de compensación a hacer que sea lo más amigable posible para que se pueda entender de la forma más clara y más eficiente, inclusive si llevas algunos días tan solos dentro de nuestra compañía. Así que pongamos mucho ojo y mucha atención porque vamos a ver hoy día el plan de compensación de Mind. Así que pon mucha atención a lo que te voy a mostrar ahora. En pantalla lo que nosotros nos encontramos es el plan de compensación selectivo híbrido optimizado de Mind. En este plan de compensación vas a entender cómo nosotros percibimos nuestros ingresos dentro de esta compañía desarrollando el marketing. En la parte principal de todo esto, en la tercera página, vamos a encontrar el índice y en el índice vamos a entender cuáles son los principales y todos los bonos en realidad que tiene la compañía, a excepción de uno que recién se acaba de actualizar y que se integró recién este año, que es un bono acumulativo que se paga ya los rangos que superan una X cantidad de comisiones en adelante. En términos de glosario, vamos a ver hoy día algunos términos en específico y ya te los voy a comentar. Vamos a hablar sobre lo que es un embajador Mind IBO o en sus siglas en inglés es la abreviación de Independent Business Owner o dueño de negocio independiente en español. Tenemos también los paquetes de servicios educativos de Mind, tenemos también los ciclos de negocio y los cálculos de comisiones. Tenemos el bono beca de clientes, o sea, cómo un cliente se puede becar. También en el mismo caso, en el punto 9, cómo un IBO se puede becar. También vamos a entender en el punto número 10 cuáles son los bonos residuales. En el punto número 12 vamos a encontrar el bono de enfoque, el bono de viaje, el bono auto y el bono departamento. Entonces, vamos a ver acá en el glosario de términos de Mind, qué es lo que es en primer lugar un cliente. Un cliente es aquella persona natural o jurídica que adquiere productos o servicios Mind. Cuenta con un usuario y contraseña para acceder a los productos y o servicios de Mind. Cuenta además con un código de referidos. Puede obtener una beca, pero no está facultado para generar comisiones según el plan de compensación. Un cliente podrá hacer un upgrade o podrá subir de condición a IBO siempre que adquiera un paquete de este dicho nombre. El segundo punto es qué es lo que es un cliente becado. Aquel cliente que refirió a dos clientes directamente y obtiene el producto y o servicio gratis por un determinado periodo. Se le considera activo, pero durante su temporada de beca no genera volumen personal. Esto es importante y ya lo vamos a ver para efectos del plan de compensación. Y en estos primeros dos puntos me voy a basar ahora para hacerte un ejemplo. Entonces vamos acá a la pantalla y lo que vamos a ver acá es que te voy a hacer el ejemplo de cómo funciona el plan, por ejemplo, de la compañía. En primer lugar nos vamos a encontrar que esto es Mind. Mind te va a proveer en este caso a ti servicios o productos. En este caso con lo que comenzamos dentro de la compañía son servicios de educación. Los voy a poner acá en abreviado servicios de educación y estos servicios de educación los puedes contratar por ciclos de facturación de un mes, de tres meses y de doce meses. Y en realidad los que sí recomendamos más fuertemente son los de doce meses, ya que entendemos que una persona para que pueda aprender una habilidad o una carrera educativa en un mes no va a aprender nada. Además que contratando mes tras mes te va a salir mucho más costoso que ir por un año completo. Una vez que usted adquiere este tipo de educación y usted empieza a estudiar, va a perfeccionarse directamente de dos áreas. Aquí me quedo raro. Una de ellas es el trading y otra de ellas es el comercio electrónico o e-commerce. Cuando usted está estudiando dentro de la compañía va a tener un periodo en el cual va a entrar como aprendiz y en este periodo usted va a aprender las diferentes áreas del trading y las diversas áreas que tiene el e-commerce. Y lo que buscamos es que usted viva experiencias de desarrollo, o sea que usted no tenga ningún conocimiento al respecto de esto. Lo que se espera dentro de la academia, si es que usted tiene disciplina, perseverancia y se mantiene en el tiempo, es que usted genere ingresos en base a lo que usted está aprendiendo. Una vez que usted empieza en este proceso y sin necesariamente tener resultados económicos, usted va a ver los primeros cambios dentro de su proceso. Y este punto es súper importante, porque cuando usted empieza a ver sus primeros cambios, usted se puede becar. ¿De qué forma me puedo becar, Cris? Si usted, por ejemplo, invita a otras personas a que se unan a nuestra compañía, que a estas personas les refiere usted directamente, y voy a poner una persona por acá, y voy a dibujar otra persona por acá, estas personas van a entrar a consumir un servicio que probablemente usted les recomendó. Si a usted les fue bien en trading en este periodo, probablemente estas personas van a ser influidas por usted para que estas personas consuman el servicio educativo de trading junto con nuestra compañía. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Usted les facilita a estos clientes su código, que todos tenemos un código dentro de la compañía, a ese le llamamos ID, el ID. Cada vez que te inscribes, te va a llegar un correo la primera vez y te va a llegar ese ID. Tú le pasas el link de registro con tu ID y estas personas lo que hacen es registrarse. Entran a un registro. El registro lo voy a escribir acá. Al momento de hacer el registro, estas personas pagan de diversas formas, Visa, Mastercard, American Express, la verdad es que todas las tarjetas por plataformas como Stripe, como PayPal, a través de criptomonedas, entre otras plataformas más. Y lo bueno de todo esto es que usted no tiene que estar recibiendo dinero, sino que lo hace directamente nuestra compañía. Y estas personas que están consumiendo los servicios dentro de nuestra compañía, ¿qué es lo que hacen? Pagan directamente a la marca. ¿Qué es lo que hace esto? Que usted pueda tener cuantos clientes usted desee y estas personas van a estar consumiendo dentro de nuestra compañía. ¿Qué es lo que sucede? Esta persona de por acá y esta persona de por acá consumieron un paquete educativo. Supongamos que ellos contrataron un paquete de 12 meses, cada uno de ellos. Si ellos tienen un paquete de 12 meses, cada uno de ellos, y tan solo son dos personas, lo que dice nuestra compañía es que usted va a obtener, según el plan de compensación, hasta 180 días de beca. Si en este caso estos clientes no contratan 12 meses, por ejemplo, pero si contratan paquetes de tres meses, usted en vez de tener 180 días, va a tener 60 días. Si es que estas personas contratan tres meses y si estos contratan 12 meses, usted va a tener 180 días. Y en el caso de que los clientes contraten, por ejemplo, un mes cada uno de ellos, si ellos contratan un mes, usted va a obtener beca de 30 días. ¿Ok? Vamos a continuar con el plan de compensación para que sigamos entendiendo un poco más en el PDF. Una vez que ya entendemos lo que es un cliente, luego lo que es un cliente becado, vamos a entender un poco mejor qué es lo que son los ciclos de negocios, el periodo que sirve para contabilizar el puntaje generado por los embajadores Mind IBO y determinar los rangos alcanzados de acuerdo al plan de compensación. Los ciclos de negocios son quincenales, inician los días 31 o 1 y 16 de cada mes y terminan los días 15 y 30 de cada mes respectivamente. A modo ilustrativo tenemos acá este ejemplo que podemos ver en pantalla. En el ciclo número 1, desde el 31 de marzo hasta el 15 de abril, se considera un ciclo. El ciclo número 2, desde el 16 de abril al 30 de abril. Y así vamos repitiendo los ciclos, por ejemplo, el ciclo número 3, desde el 1 de mayo al 15 de mayo y el ciclo número 4, desde el 16 de mayo hasta el 30 de mayo y así sucesivamente. Voy a hacer esto en un ejemplo también acá. ¿Por qué? Porque esto se acaba de actualizar hasta hace un tiempo y cambiaron la estructura de las fechas. Entonces, para mí es súper importante que usted pueda entender esto también a este video que está en modo de actualización. Así que nos vamos nuevamente a la pantalla. Y en esta pantalla lo que vamos a dibujar van a ser los ciclos de negocio. Y en base a esto, lo que vamos a hacer es que le vamos a comentar a usted cómo funciona. Voy a hacer unos cuadros por aquí. Voy a hacer otra línea por acá. Otra línea por acá. Y otra línea por acá. Vamos a la pie azul. Y lo ponemos de esta forma. Los ciclos actualmente funcionan de la siguiente forma. Todos los ciclos inician un día 1 y terminan un día 15. Inician el día 16 el siguiente ciclo y aquí está el primer cambio. Finalizan el último día de cada mes respectivamente. Si hay días que tienen 30, termina los 30. Si hay días que tienen 31, termina los 31. Y en los casos especial de febrero podría ser o 28 o 29 según corresponda. Luego el ciclo siguiente iniciaría el 1, termina el 15. Y aquí se va repitiendo el proceso nuevamente. 16, 31, 1, 15 y así sucesivamente. Estos son los ciclos de facturación de la compañía. En el caso, cuando hablamos de comisiones, voy a hacer un breve ejemplo ahora, pero lo voy a hacer más detallado más adelante. En el caso de lo que son las comisiones, por ejemplo, todo el volumen que usted acumule en este ciclo, usted el día 15 los va a cerrar. ¿Qué quiere decir? Usted puede cerrar un rango en el primer ciclo y supongamos que usted cierra con volúmenes de arriba de 1200 puntos de volumen. Ya le voy a explicar lo que es un punto de volumen. Y si usted cierra el primer ciclo con 1200 puntos de volumen o más y esto le permite a usted calificarse un rango que se llama GEN 350. En la mitad del ciclo siguiente, aproximadamente por acá, a usted le van a estar pagando la mitad de esta bonificación, porque es la mitad del mes que recién está haciendo la facturación. A usted el ciclo siguiente le estarían pagando la cantidad de 175 dólares. La ventaja de esto es que usted el segundo ciclo lo inicia también con estos 1200 puntos de volumen. Lo que permite es que todo el trabajo que usted haga durante todo este ciclo, usted también lo pueda sumar a esto. Y entre esos dos, el último día de este ciclo, usted incluso podría saltar de rango a GEN 1000. Y en vez de que a usted el siguiente ciclo le paguen 150 para este, a usted le van a estar pagando ya la mitad de 1000 dólares, que serían 500 dólares. Luego de eso, en este tercer ciclo, pensando que usted comenzó en este, en este tercer ciclo lo que se va a dar cuenta, y aquí lo voy a marcar con otro color, es que estos volúmenes que están acá ya no le van a contabilizar, pero sí le van a contar todos estos volúmenes que están aquí. Y estos volúmenes, que los voy a dibujar de esta forma acá, que son los del ciclo anterior, se van a sumar con los volúmenes que usted esté haciendo este ciclo. Y en base a eso, el día 15, que es el día de corte de este ciclo, que es el tercero, a usted le van a calcular sus comisiones. Supongamos que usted cerró nuevamente los volúmenes necesarios para GEN 1000. Lo que sucede es que al ciclo siguiente, a usted le van a volver a pagar 500 dólares por ese volumen que usted está registrando. Y vuelve a repetirse lo mismo que le expliqué anteriormente y lo voy a dibujar con rojo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los volúmenes de este ciclo ya no le van a contabilizar, sí le van a sumar los volúmenes de este ciclo y estos volúmenes se van a sumar con lo que usted esté produciendo durante este ciclo. No solamente usted, sino que todo el volumen grupal de toda su organización. Cierra el último día de este ciclo y según los volúmenes, usted va a calificar a un rango. De esta forma, usted va a ir avanzando de rango cumpliendo volúmenes por sus equipos. Ya les voy a explicar un poco más de esto en los siguientes ejemplos. Ahora vamos nuevamente al PDF. Entonces, en el PDF lo que podemos ver abajo de lo que son los ciclos son las comisiones. ¿Qué son las comisiones? Son las bonificaciones recibidas por el IvoMine por las ventas que realice su programa de embajadores de acuerdo a este plan de compensación. Embajador Mind IBO es una persona o es la persona natural o jurídica. Puedes hacerlo como persona natural o como empresa que promocionan los productos y o servicios de Mind y que está facultado a cobrar comisiones de acuerdo al plan de compensación. Un IvoMine no puede hacer downgrade, o sea, no puedes pasar de ser embajadora y luego volver a ser cliente. Esto es muy importante que lo sepas. El estado de estar activo, ¿qué significa estar activo? El IvoMine tendrá un estado activo siempre que de manera mensual compre mínimo 100 puntos en productos y o servicios a Mind más su paquete IBO que cuesta 9 dólares con 99. O cuando obtenga una beca IBO y compre su paquete IBO. Por ejemplo, el estado de que usted esté activo significa que mínimo usted compre un paquete de un mes con el cual mínimo tiene 100 puntos de volumen. Si usted tiene un paquete de tres meses o de un año, va a estar activo como tal durante todo el periodo en el cual usted tiene sus servicios educativos activos. ¿Qué es Mind? En cuanto a términos corporativos, es World Mind, Sociedad Anónima Cerrada en Perú por sus siglas, es por cómo pagan impuestos en Perú y el tipo de empresa que es en Perú. ¿Qué es el paquete IBO? Es el paquete que adquieren los clientes que deciden convertirse en IBO para estar facultados a cobrar el plan de compensación. Este paquete tiene un costo mensual de 9 dólares con 99 centavos, sin incluir impuestos. De no adquirirlo mensualmente serán considerados IBOs no activos. Importante que usted necesite tener comprado por lo menos cada 30 días este IBO. Y es muy importante que siempre lo tenga activo para los días de cierre de ciclo, sean los días 15 o sean los días 30 o 31 y las variables que también vimos dentro del ejemplo. ¿Qué es lo que es el plan de compensación? El plan de compensación es el presente documento que determina las condiciones generales y particulares para participar del negocio de Mind y cobrar comisiones. Vamos a un ejemplo nuevamente para que usted se dé cuenta cómo funciona estar becado ahora, no solamente como cliente, sino que como IBO. ¿Por qué? Porque son condiciones distintas. Para estar becado como cliente, lo que te pedía la compañía, vamos a hacer una raya acá. Lo que te pedía la compañía para estar becado como cliente era que usted tuviera dos clientes directos inscritos con un T dentro de Mind. Vamos a hacer el mismo dibujo anterior. Este es Mind. Mind le vende a usted servicios educacionales. Sin embargo, usted en este ejemplo ya no es solamente un cliente, sino que usted decide ser un embajador de nuestra marca. Al ser embajador de nuestra marca, le voy a dibujar acá el organigrama de una forma ordenada para que lo pueda entender. Al ser embajador de nuestra marca, que es lo que va a ocurrir, es que usted no necesita ahora, siendo IBO, porque ahora va a tener el IBO comprado. Usted con dos clientes no es el requisito, sino que al ser IBO usted necesita cuatro clientes. Vamos a poner un cliente por acá. Vamos a poner otro cliente por acá. Otro cliente por acá. Y el último cliente por acá. Estos cuatro clientes los estoy poniendo en orden como si usted los ha inscrito directamente. A cada uno de ellos usted le pasó su código de referidos y estas personas se inscribieron dentro de Mind gracias a usted. Estas personas no hacen el negocio como embajador. Son solamente clientes. Ya hay una diferencia porque puede ser cliente y embajador al mismo tiempo, que es el caso del ejemplo tuyo que voy a hacer ahora. Pero estas personas que inscribiste acá para que cumplan el requisito del plan de compensación necesitan ser clientes. Ya solamente clientes. Puede ser cualquier tipo de cliente. Entonces, supongamos que esta persona número uno compró un paquete de tres meses. Este paquete te da 200 puntos. Supongamos que la segunda persona compró otro paquete que trae todos los servicios de la compañía y este paquete te da 330 puntos de volumen. Es el paquete Elite. Supongamos que la tercera persona compró otro paquete de tres meses de 200 dólares y que te da 200 puntos. Y el cuarto cliente compró un paquete anual de Elite que te da 1,220 puntos de volumen. Ok, todas estas personas, y lo voy a dibujar con otro color, no te pagaron a ti los servicios, sino que, al igual que el ejemplo anterior, le pagaron sus servicios directamente a la compañía. Lo que hicieron es que se registraron contigo. Eso sí que lo hicieron. Pero no te pagan el dinero a ti, sino que lo pagan directamente a la compañía. Que lo que sucede con esto, al tener usted cuatro clientes que están con sus servicios activos y usted está en los últimos 30 días de sus servicios, eso es importante, usted necesita estar en los últimos 30 días de sus servicios para que apliquen siempre las becas. Si usted tiene estos cuatro clientes que están activos, puede que estén en una profundidad, puede que estén todos en una línea, por así decirlo, en un equipo hacia abajo, puede que las personas estén separadas, no importa dónde estén. Lo que ocurre es que estas personas, entonces, como ya se lo había comentado, lo que estoy mostrándole acá en pantalla vendría siendo el cómo usted en estos momentos se está becando siendo Ivo dentro de la compañía. Y vuelvo a repetirlo, no es necesario que las personas sean directas suyas e inscritas acá. Ay, creo que me equivoqué. No es necesario que las personas sean directas suyas, pueden también estar en profundidad si es que usted los inscribió y los colocó acá abajo. Porque recuerde que solamente puede tener cuatro frontales en el plan de compensación, pero los demás que usted tenga los vaya inscribiendo o colocando en profundidad. Eso se lo voy a explicar ahora en los siguientes puntos del plan de compensación. Y nos vamos hacia allá. Entonces, si continuamos en el plan de compensación, vamos a pasar al siguiente, que es el ser embajador MINE. El embajador MINE IBO es aquella persona natural o jurídica que se asocia a MINE para desarrollar de forma autónoma e independiente un negocio basado en el modelo del programa de embajadores. En MINE, el embajador MINE IBO puede generar ganancias basada en la venta o consumo de productos y o servicios provenientes de sus clientes. El embajador MINE IBO también embajador MINE IBO vinculados de manera personal y de todos los embajadores MINE IBO integrantes de la organización descendiente y sus respectivos clientes. El primero es que usted necesita ser mayor de edad según lo que la ley requiere. El segundo es haber leído y aceptado los términos y condiciones que aparecen al momento de adquirir los productos o servicios de MINE, el contrato de embajador MINE IBO, el código de ética y el presente plan de compensación. El tercer punto es haber leído, aceptado y firmado el contrato de embajador MINE IBO, que es así, te lo envían, tú lo recibes, le das tu firma y entre otras cosas más permite que usted pueda enviar todo eso de una forma eficiente. Ok, vamos atrás, quiero ver si está todo bien. Sí, estamos todo bien por acá. ¿Cuáles son nuestros paquetes educativos? Y aquí esto es muy importante para entender los volúmenes. Y el primer punto importante también, la matrícula. Cada vez que alguien se inscribe por primera vez dentro de la compañía, paga una matrícula para darte alta a su oficina virtual. Esto incluye algunos costos operativos que se tienen por persona, por el uso de software, entre otras cosas más, y para brindarte un mejor servicio también en cuanto a atención al cliente, que tenemos un servicio al cliente espectacular y que incluso estás en horario de oficina toda la semana y puedes hablarle y te van respondiendo de la mejor forma. Te lo recomiendo, si es que tienes alguna duda o consulta, hablar al WhatsApp de servicio al cliente de nuestra compañía. Por lo menos a mí, cinco estrellas funcionan de una forma tan eficiente que la verdad me hace sentir como si estuviera todo el rato con una ayuda continua de las personas que están dentro de la compañía. ¿Cuáles son los paquetes educativos en esencia? Tenemos paquetes de trading, tenemos paquetes de e-commerce, hay paquetes de trading y de e-commerce juntos que se llaman Premium Pro Pack. Tenemos otros paquetes que se llaman split y que no los recomendamos mucho la verdad. Y también tenemos otros paquetes que iniciaron el año pasado recién, por eso en el primer video de plan de compensación no los tenía incluidos, como el paquete de MindITX, que es una academia nueva de trading, que agregarle un mes a un paquete que ya tengas te cuesta 49,97, da 35 puntos de volumen. O si tú quieres ir por trading y la academia de MindITX, las dos academias por tres meses son 240 dólares, te da 200 puntos o por un año son 840 dólares y te da 700 puntos. Tenemos también la academia de WEM, que si usted la agrega al servicio educacional que ya tiene, te sumas 30 puntos por 40 dólares. Si la quieres agregar por tres meses son 80 dólares y por un año son 280 dólares. Y si quieres ir completamente directo a comprar WEM, puedes tener WEM con e-commerce o WEM con trading y te da, vale 225 dólares más la matrícula por tres meses. Tenemos los paquetes élite, que son los paquetes más vendidos por nuestra organización. Por lo menos acá en Chile son los paquetes que más promovemos, ya que trae todos los servicios y a un precio muy económico en relación a comprarlos por separado. Un mes del paquete élite que trae trading, trae trading MindITX y trae también e-commerce. Un mes cuesta 170 dólares y nos da 155 puntos de volumen. Tres meses son 360 dólares y nos otorga 330 puntos de volumen. Y un año son 1.330 dólares y nos da 1.225 puntos de volumen. También tenemos nuestra academia de educación financiera, que es la certificación en libertad financiera. Un mes por 65 dólares, 50 puntos. Tres meses por 115 dólares, da 100 puntos. Y un año completo por 445 dólares. También te voy a explicar nuevamente acá, quería mostrarte todos los paquetes. Entonces, ¿con qué vamos a hablar hoy día? Tenemos los paquetes mensuales, trimestrales y anuales de trading, e-commerce, premium per pack y todos los que te mostré anteriormente. Los paquetes principales con los cuales inició MindITX en un principio son estos. Y si te das cuenta, por 100 dólares son 100 puntos. Eso quiere decir que en tu organización, si se venden 1.200 dólares, te están dando 1.200 puntos de volumen. Esto es una regla, un ratio de 1 es a 1. Si lo vas a ver con otros planes de compensación de otras compañías, por lo general, otras compañías te van a hacer que tus clientes paguen 2 dólares por cada punto o 1 dólar con 50 por cada punto o 1 dólar 20 por cada punto, etc. Nuestra compañía en estos paquetes te da una relación de 1 es a 1. ¿Qué quiere decir? Que en otros planes de compensación, si es, por ejemplo, te dan por cada 2 dólares un punto, que significa que tienes que estar vendiendo 2.000 dólares para que te den 1.000 puntos. Pero en este caso, nuestra compañía no te hace vender de más para los puntos, sino que si vendes 2.000 dólares son 2.000 puntos de volumen. Y eso, amigos míos, a términos de escala y a grandes niveles de volúmenes, cuando hablamos ya de niveles de 10.000, 30.000, 60.000, 100.000 dólares al mes en adelante, estos puntos, cada punto cuentan para cada cierre de ciclo. Así que ponga mucha atención ahora al ejemplo que le voy a dar para que entienda cómo funcionan los puntos dentro de un plan de compensación. ¿Ok? Entonces vamos a hacer acá, nuevamente vamos a dividir esta pantalla para que podamos ver de una forma más clara cómo funciona el plan de compensación de MINE en base a puntos. Voy a dibujarte ahora qué necesitarías hacer para calificar a rango GEN 350, que es el primer rango de nuestra compañía dentro de MINE. ¿Cómo sería esto? Este sería usted nuevamente, el primer círculo, y bajo usted vamos a hacer el mismo ejemplo, que son 4 personas. ¿Ya? Voy a hacer ahí para que me quede bien cuadradito. La primera persona, voy a hacer que estas personas se firman con el mismo paquete educacional. ¿Ya? Ahí, tenemos una, dos, tres, y cuatro. Ok, el paquete más vendido dentro de nuestra organización, acá en Chile, es el paquete élite. Y uno de los que más vende se llama élite de tres meses. El paquete élite de tres meses tiene un costo de 360 dólares y nos entrega 330 puntos de volumen. ¿Qué es lo que nos pide el plan de compensación para poder alcanzar, por ejemplo, los 350 dólares de ingreso? Lo que te pide el plan de compensación son 1.200 puntos de volumen repartidos. En este caso, como lo tengo en un equipo tetranario, usted lo puede hacer también en trinario y también lo puede hacer en binario. Voy a hacer un ejemplo ahora de tetranario y luego te voy a explicar qué significa binario, trinario y tetranario para que se pueda entender bien el ejemplo. Entonces, vamos acá. Y si usted hace 1.200 puntos de volumen, a usted la compañía le va a pagar 350 USD. Ok, ¿cómo sería esto? Voy a dibujarlo con otro color. El número 1, por ejemplo, el número 2, el número 3, el número 4, compraron, ¿qué cosa? El paquete élite de tres meses. Entonces, si esta persona acá compró el paquete élite de tres meses, por acá tienes 330 puntos de volumen, por acá tienes 330 puntos de volumen, por acá tienes 330 puntos de volumen y por acá 330 puntos de volumen. ¿Qué quiere decir que con 1, 2, 3 y 4, con 4 clientes usted puede alcanzar el primer objetivo dentro de nuestra compañía que te califica como GEN 350? Un GEN 350 es una persona que gana mensualmente 350 dólares y que es lo que te pide como requisito tan solo 4 clientes que estén consumiendo un paquete educativo de 3 meses. Ok, este es el primer ejemplo. ¿Cómo, cómo Chris, la compañía identifica que esto está ocurriendo de tal forma? Porque dentro de la oficina virtual y dentro de toda la compañía hay un organigrama en donde la compañía ve todos los volúmenes que usted está registrando a través de su código ID y todo lo que son los volúmenes de ventas que también registran las personas de su organización. Y también esto es lo importante de esto, todos los volúmenes que registran las personas que están dentro de las organizaciones, de las personas que están dentro de su organización hasta el infinito, hasta el infinito. ¿Cómo funcionaría esto? Voy a borrar por aquí para explicarle de una forma más clara y precisa. Mientras voy borrando te sugiero que te suscribas al canal, activen las notificaciones si te gusta este tipo de contenido en donde explico detalladamente con perita y con manzanas cómo funciona el plan de compensación de la compañía. Supongamos que esta persona que es el número 1 de los que usted se inscribió hace un equipo de 3. Esto es un trinario. Voy a dibujarlo, me gusta dibujarlo aquí más circular. Y esta persona tiene 3 clientes. Estas personas que están en verde no las inscribió usted, sino que las inscribió el número 1. Pero usted inscribió el número 1. ¿A esto qué le llamamos? Que estas personas son de su genealogía. O sea, que son inscritos por personas de su organización. Supongamos que usted tiene un patrocinador que le ayuda y que está trabajando de la mano con usted. Y que esta persona le brinda un concepto que se llama apalancamiento. No tiene que ser así, no tiene que ser obligatorio la verdad. Pero si tienes alguien que te está dando apalancamiento, está espectacular. Si hay una persona que está arriba tuyo, es un upline. Y esa persona decide inscribir, por ejemplo, alguien acá. Esta persona que está en púrpura, que está acá. Supongamos que entra con un paquete de un año de 700 puntos. Estos puntos que están acá no son parte de tu descendencia genealógica, pero sí son parte de tu apalancamiento. O sea, por el hecho de estar debajo de tu organización, en cualquier punto de tu organización, los volúmenes que se están comprando por ese cliente y lo que vayan a comprar todos sus clientes, también los puedes comisionar dentro del plan de pagos. En este caso, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo ahora más abajo para que puedas entender cómo funciona la diferencia entre binario, trinario y tetranario. Así que ponga atención a lo que le voy a explicar ahora. ¿Qué es lo que es que sea binario? Es el primer ejemplo. Binario significa que usted tiene una organización que se construye con dos equipos. Un equipo A y un equipo B le vamos a llamar. Equipo A y equipo B. Lo que buscamos en el plan de compensación, lo va a ver más adelante, es que usted registre organizaciones en estos equipos y esto puede tener todas las bifurcaciones posibles. No necesariamente este va a ganar más que este otro, sino que la persona que tenga la compensación mejor hecha dentro de su plan puede ganar más que las personas que incluso que están más arriba. Y en el caso nuestro, nuestra organización ya ha pasado en varias veces que hay personas de nuestra organización que han llegado al rango del que nosotros tenemos actualmente y llegaron antes que nosotros, incluso habiendo partido después que nosotros dentro del modelo de negocios. Hacemos un ejemplo en el punto 2, que sería este. Lo voy a dibujar acá. Y en este punto vamos a hablar del modelo que es trinario. El trinario, a la diferencia del binario, vendría siendo que usted tiene tres equipos que se van a construir. Uno por acá, otro por acá y otro por acá. Y las personas que están acá dentro de su organización serían las cabezas de equipo, por así decirlo. Y usted lo que va a ir haciendo, si quiere inscribiendo 4, 5, 6, 7, 8 personas, todas las que usted desea, de hecho tenemos top reclutadores dentro del equipo que hoy día inscriben incluso hasta cerca de 40 personas por cada 15 días. Donde colocan a esas personas, usted dentro del back office o oficina virtual. Hay un segmento que tengo un video en mi canal de YouTube, lo puedes ir a ver, en donde te enseño cómo puedes ir colocando a estas personas que vas inscribiendo para que vayas trabajando una modalidad de apalancamiento que se llama la inscripción o sacar profundidad en la raíz principal. Si vemos esto como raíces de un árbol, lo que buscamos es sacar la mayor cantidad de profundidad y frontalidad posible para que las raíces sean cada vez más grandes y que tu cheque, que eres tú, se va a dar de una forma como una metáfora de que entre más grandes sean tus raíces, más grandes vas a crecer dentro de tu negocio. Este es el ejemplo de un trinario, que son 3 equipos, como lo ves por acá. El equipo por acá, 1, 2 y 3. En el caso del ejemplo del binario tenemos el equipo A y el B. Y en el caso del ejemplo de tetranario, que vendrían siendo 4 equipos, tenemos 1, 2, 3 y 4. En el caso del plan de compensación que usted elija, la idea es que usted se base en ese plan de aquí en adelante para que usted pueda sacar el máximo provecho del plan de compensación de la compañía. Ahora vamos a seguir en el plan de compensación para seguir entendiendo los siguientes puntos de lo que estamos viendo hoy. Entonces, acá en el plan de compensación, vamos acá y nos vamos a lo que ya le expliqué anteriormente, los ciclos de negocio y cálculos de comisiones. Las comisiones generadas por los embajadores Mind IBO corresponden al rango calificado al cierre de cada ciclo de negocios. Los cierres de cada ciclo de negocios se darán en dos fechas durante cada mes calendario. Ya las explicamos en un principio. La fecha número uno de cierre de ciclo de negocios, por ejemplo, el día 15 de cada mes a las 23.59 horas de tu país de inscripción. Esto es importante. Todos los días 15 o 30 o 31, los últimos días de cada mes, que esté cerrando todo el volumen, siempre en esos días hay una pregunta recurrente, que es a qué hora finaliza, en qué minuto finaliza el plan o el ciclo de facturación para establecer todos los puntos que voy a comisionar este ciclo. Siempre, siempre es a las 23.59 horas del país en el cual me inscribí. Por ejemplo, hoy tenemos una hora de diferencia con Perú. Chile tiene una hora más. En el caso, por ejemplo, cuando nosotros en Chile son las 23.59, en el caso de Perú es una hora menos, son las 22.59. Entonces, para Perú, si tú estás en Perú, tienes una hora más de ventaja para poder cerrar el ciclo ese día. En el caso que estés en países como El Salvador, tendrías dos horas más en relación a Chile. Y si estás en Argentina y hoy día, Argentina tiene una hora más que Chile. En el caso que para nosotros son las 23.59, para Argentina en ese caso ya habría pasado una hora del cierre del ciclo, serían las 00.59. Abajo dice con desideraciones específicas, que es básicamente lo que te acabo de explicar. Y acá hay un ejemplo práctico de cómo funcionaría. Mejor lo vamos a hacer en la pantalla para que se pueda entender de una forma más dinámica. Entonces, si vamos acá, en el ejemplo que te voy a hacer ahora, vamos a bajar un poquito más, sería el siguiente. Si hablamos nuevamente de los ciclos de facturación, vamos a hacer un ejemplo por aquí. Por ejemplo, estábamos hablando de del 1 al 15, del 16 al 31, del 1 al 15, del 16 al 30. Entonces tenemos los ciclos de facturación. Los días de cierre de ciclo, como ya lo hemos mencionado anteriormente, son los días 15, 31, 15, 30. Entonces, si usted, por ejemplo, está en su país, no importa cuál sea, los días 15, 31, 15 y 30, usted solamente va a poder acumular todos estos puntos para poder facturarlos durante toda esta fecha hasta que sean las 23, 59 en su país. Luego de eso, pasamos ya a que todos los puntos que usted está acumulando empiezan desde el ciclo siguiente. Entonces, de esta forma, para que lo tenga muy claro, siempre, siempre, los días, y este es uno de los consejos que nosotros damos ya, ya que tenemos algo de experiencia, los días 1, 16, 1, 16, le invito a que usted planifique. Planifique. Es muy importante. Quien no planifica el éxito, tiene planificado su fracaso. Es una frase que usted va a escuchar siempre en redes de mercadeo y es una de las verdades más grandes para cualquier persona que haga negocios, de hecho. Vamos acá. Continuemos con lo que es el bono beca cliente. El bono beca cliente está pensado para aquellos clientes que sin necesidad de hacer el programa de embajadores porque no es obligatorio, es opcional, quieran obtener algún beneficio por la recomendación de los productos o servicios de Mind. Esto está espectacular porque la gran mayoría de compañías te obligan prácticamente a que vayas y salgas a reclutar gente. Y ¿sabes qué? Lo que he visto en mi experiencia, y voy a cambiar de pantalla para que me puedas ver un poco. Lo que he visto en mi experiencia es que si usted tiene clientes y usted los obliga a salir a reclutar gente, a hacer cosas que ellos no quieran, usted los va a terminar quemando. Incluso estas personas van a decidir incluso no querer seguir estudiando dentro de la academia. Entonces, ¿cuál es la recomendación que le hago? Que a todos los clientes que quieran desarrollarse como cliente y quieran hacerla como cliente, denle todo lo que ellos necesiten. Usted sea la persona que le dé el mejor soporte, el mejor entrenamiento, las mejores herramientas, y no necesariamente tiene que dárselo a usted. Ahí están los audios, los libros y los eventos presenciales y online que les van a apoyar a estas personas para que puedan desarrollarse de la mejor forma dentro de su negocio. Eso es parte de lo que tenía que decir. Volvamos al PDF nuevamente. Entonces, el cliente para hacerse acreedor de este bono durante los últimos 30 días calendario de vigencia de su paquete de educación o su periodo de beca, deberá tener dos clientes activos. ¿Por qué dice ahí o su periodo de beca? Porque si usted ya viene becado y están los últimos 30 días de lo que le queda de beca y usted tiene dos clientes nuevos, usted se vuelve a becar de nuevo de acuerdo a lo que la compañía le indicó. En los ejemplos de abajo es que si tienes dos clientes que tienen paquetes de un mes, usted va a tener 30 días calendario de beca. Si usted tiene dos clientes que tengan educación de tres meses, usted va a tener 60 días de beca. Y en el caso de que usted tenga dos clientes que tengan paquetes de un año, usted va a tener 180 días de beca. Cada cliente, o sea, si el cliente tiene dos clientes con paquetes de educación distintas, de distinta duración, se contabilizará el de menor duración para que lo tenga en consideración. Y la beca que le dan a usted, la que le otorgan a usted, es de acuerdo al paquete educacional que usted tiene actualmente. No tiene nada que ver con el paquete que tengan sus clientes para que lo tengan en consideración. Bonos residuales. Y aquí entramos a lo que es espectacular. Y aquí me gusta bastante hablar de esto porque aquí es donde vamos a ver en relación a los puntos que estamos vendiendo por volumen grupales. Recuerde que usted no gana dinero al venderle un paquete a alguien, sino que usted necesita tener volúmenes grupales para poder ganar dinero. Aquí se explica en el primer punto en donde dice rangos. Le aparece en esa columna hacia abajo cuáles son los rangos, los nombres. Gen 350, que significa que te ganas 350 dólares cada mes. Gen 1000, que te ganas 1000 dólares cada mes. Gen 3000, que te ganas 3000 dólares cada mes. Y así sucesivamente. Gen 10K son 10.000 dólares. Gen 30K, 30.000 dólares. Hasta tenemos el último que es Gen 1M, que es Gen 1Millón, que significa que en algún momento alguien de nosotros va a estar generando arriba de un millón de dólares cada mes de acuerdo a los volúmenes de ventas que tenga usted en su equipo de trabajo o en sus equipos de trabajo. Ahora, si nos vamos a ver los ejemplos, usted necesita, y aquí en la columna siguiente, esta dice equipo binario. Son dos equipos que te den esta cantidad de puntos. O sea, los dos equipos mínimos tienen que dar, por ejemplo, si querés hacer un Gen 350 en binario, tienes que tener un equipo A con 1200 puntos y un equipo B con 1200 puntos. Vamos a hacer el ejemplo ahora para que lo puedas entender. Y vamos acá. Como ya habíamos hecho el ejemplo del binario, este es usted. Y tenemos el equipo A por acá y tenemos el equipo B por acá. En el caso de estas personas, supongamos que ellos están queriendo lograr beca y quieren ganarse una beca. Y estas personas replican lo mismo que usted está haciendo. Usted le enseña a replicar becas y son solamente personas que no le interesa el plan de pagos de la compañía, pero sí le interesa becarse. Si te interesa eso, por favor, coméntamelo en los comentarios. Entonces, estas personas que se están becando acá, supongamos que estos directos suyos, este es el equipo binario, no van a ser siempre iguales a esto. Esto después empieza a crear la grande y empiezan a diversificarse de diferentes formas. Van a haber personas que no van a hacer nada, van a haber personas que solamente van a estar inscritas, no van a traer otras personas. Normal. Va a tener una gran cantidad de personas dentro de tu equipo. Lo que buscamos siempre, y aquí vamos a hacer una línea imaginaria en la parte del medio, que el equipo A con el equipo B, si te piden 1.200 de volumen mínimo por cada equipo mínimo, por ejemplo, en el equipo A necesitas tener 1.200 puntos de volumen para poder llegar al mínimo requisito que te pide el plan de compensación para cobrar 3.50 y lo mismo tienes que hacer en puntaje con el equipo secundario como mínimo para que te puedan pagar el plan de compensación. En este caso, con toda esta gente que tengo que dibujar sobra, de hecho, y probablemente podríamos estar hablando de un Gen 1000. Pero, lo que vamos a hacer es que vamos a volver al ejemplo del PDF para explicarte qué es lo que necesitas para hacerlo en trinario. ¿Ok? Vamos acá. Por lo general, no recomiendo binario, por eso te hice el dibujo acá, así. Lo que sí te recomendaría es que para el primer rango lo puedas hacer con trinario o con tetranario porque se te va a hacer más sencillo. En trinario te pide 400 puntos en 3 equipos y si multiplicamos 3 por 400 son 1200 puntos y sería lo mismo en tetranario lo que te piden es que en 4 equipos mínimo hayan 300 puntos y si multiplicamos lo mismo, 300 por 4 son 1200 puntos. O sea, en volumen grupal el equipo, la forma de construir el bono en base a trinario o tetranario te pide la misma cantidad de puntos solamente en este primer rango. vamos a hacer el ejemplo en la pantalla. Entonces, vamos a hacer la raya acá, nos vamos a mover un poquito y este es usted por ejemplo y vamos a dibujar el ejemplo del trinario. En el trinario, como ya lo hemos comentado diversas veces, usted necesita 3 equipos. Un equipo por acá, otro equipo por acá y otro equipo por acá. Supongamos que usted inscribe a estas personas con paquetes de 200 puntos que son 200 dólares. 200 por acá, 200 por acá, 200 por acá. En trinario, lo que pide el plan de compensación son 400 puntos por cada equipo y son 3 equipos. Usted está a mitad de camino. ¿Cuáles son las opciones? Usted puede inscribir a una cuarta persona y la puede colocar acá abajo y si esta persona tiene 200 puntos, usted hace la suma y ya tiene 400 puntos. Este equipo ya está listo. Supongamos que usted le ayuda a esta persona que está en su segundo equipo que está acá y esta persona de aquí lo que hace es que le recomienda a otro de sus amigos la academia y entra un amigo de esta persona a la academia gracias a su recomendación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que entra con 200 puntos. ¿Te sirve? Por supuesto que si ya tienes 400 puntos por acá, está listo. Y supongamos que en esta tercera pierna tienes 200 puntos pero no los tienes ni tú directos para inscribirlos ni esta persona que está trabajando contigo pero si viene tu patrocinador que supongamos que está en tu línea ascendente superior y esta persona que está acá me salió medio raro el círculo esta persona que está acá ¿qué es lo que hace? Te dice ¿sabes qué? Tengo una persona que te puedo apalancar para ayudarte a cerrar tu rango y qué es lo que hace? Esta persona de acá inscribe directamente a este que está aquí pero lo posiciona acá abajo esta persona también lo va a comisionar sin embargo ese volumen también te va a servir para que tú puedas cobrar el plan si son 200 puntos por acá sumamos 200 y 200 y te da 400 con esto con 6 clientes que pueden ser 4 de ellos o pueden ser 3 de hecho clientes como mínimo que sean directos tuyos pero en este caso hice un ejemplo con 4 clientes uno de ellos puede ser directo de uno de tus directos también suma volumen y uno de ellos también puede ser apalancamiento también sirve de volumen el que está en amarillo ¿cuánto volumen puedo recibir de apalancamiento como total en las estructuras del plan de compensación? hasta un tope máximo del 50% eso es el tope máximo del plan de compensación vamos nuevamente al pdf para hacer el mismo ejemplo del gen 350 sin embargo en un equipo tetranario ok entonces en este equipo tetranario que es lo que te va a pedir 300 puntos divididos en este caso 300 puntos por equipo dividido en 4 equipos ya entonces nos vamos al ejemplo nuevamente de la pantalla y vamos a dibujar el plan de compensación tetranario en este caso para poder entender cómo funciona me estoy dando todo el trabajo para que usted pueda entender lo más claro posible cada uno de los puntos del plan de compensación ya así que si usted puede darme un me gusta compartir escribir activar las notificaciones suscribirse hágalo en este mismo instante por favor porque eso me ayuda muchísimo no sabe cuánto me ayuda y se lo agradecería muchísimo que usted esté dándome todo eso dentro del canal solamente por estar acá dándole todo este contenido 100% gratis explicado con pera y manzana si tenemos 4 equipos el equipo número 1 por acá equipo número 2 por acá equipo número 3 por acá y equipo número 4 por acá que es lo que vamos a buscar acá el mismo ejemplo que te hice al principio si lo queremos hacer rápido y sencillo lo que vamos a buscar es que en apoyo de tu línea de patrocinio vas a hacer algo que se llama lanzamiento y supongamos que cada una de estas personas adquiere un paquete que es el Elite de 3 meses el paquete Elite de 3 meses te da 330 puntos de volumen si cada una de estas personas tiene 330 puntos de volumen adivina a qué rango estás llegando solamente con 4 clientes estás llegando al mismo rango Gen 350 ¿qué quiere decir esto? ¿por qué te hablo y te doy tanto énfasis en esto? que si tú trabajas con el plan Elite trimestral por ejemplo es la misma de hecho es en relación a este ejemplo de acá ya básicamente hay un porcentaje de casi un 30% que no vas a estar cerrándolo o sea son menos clientes a los cuales tienes que estarle hablando son menos cantidad de nos entre otras cosas más entonces si usted se da cuenta de esto que le estoy dando como ejemplo y es súper importante usted con menos cantidad de personas puede ganar la misma cantidad de dinero que otras personas que están haciendo otros planes sea binario o trinario vamos a hacer el ejemplo ahora de cómo lo puedes hacer para ganar mil dólares al mes dentro de la compañía con este mismo ejemplo que es el tetranario que te lo recomiendo si es que está recién comenzando para que puedas llevar a cabo un plan de compensación bien efectivo entonces aquí el mismo ejemplo anterior que aquí sí te va a tomar por lo menos que creo que ahí estoy que las personas puedan tomar esto de una forma más sencilla y se puede entender muy bien usted puede seguir inscribiendo directo si estas personas tienen paquetes ahí si estas personas tienen paquete élite vamos a borrar aquí si estas personas tienen paquete élite de tres meses supongamos que usted inscribe a otro más de élite de tres meses a otro más por acá élite de tres meses supongamos que acá inscribe a una persona que tiene un anual de 700 puntos y usted inscribe acá a otra persona que tiene un anual de 1220 puntos que es un anual élite en este caso lo que te pide el plan de compensación y lo vamos a ver ahora en el pdf en el tetranario es que usted por equipo tenga mínimo mil puntos de volumen entonces si nos vamos acá a la pantalla nuevamente usted acá ya pasó los mil puntos de volumen y ya está listo usted en esta de acá ya pasó los mil puntos de volumen y ya está listo en este caso dijimos que este tenía 330 tiene 660 entre los dos este de acá también tiene 330 entonces ¿qué es lo que vamos a buscar? vamos a buscar que el equipo crezca entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? probablemente le vamos a ayudar a esta persona que está trabajando con usted a que tenga un directo también y esta persona puede tener un directo dentro de su organización y puede ser un paquete anual 700 puntos que es lo que sucede ya pasó el volumen supongamos que esta persona acá se quiere becar e invita a una persona por acá y otra por acá y estos cada uno de ellos tienen un paquete de tres meses serían 200 puntos por acá 200 puntos por acá ¿qué significa? 660 más 400 estamos hablando de 1000 1060 y tenemos listos los requisitos tenemos 1000 puntos por acá 1000 puntos en la segunda 1000 puntos en la tercera 1000 puntos en la cuarta los pasamos obviamente lo mínimo que necesitarás es 1000 puntos son cerrados no lo vamos a hacer así todas las veces por el plan de compensación pero si tienes esto en tus equipos 1000 puntos como mínimo por acá 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 tienes el paquete de Evo comprado que son 9 dólares con 99 tienes como mínimo 100 puntos de volumen personales para poder cobrar el plan de compensación teniendo esos requisitos que se cumplan los 1000 puntos por cada piernas que también tengas como requisito 3 clientes directos como mínimo y además de eso además de eso que en tu organización se vaya dando los 1000 1000 1000 y 1000 tenemos el Evo comprado 9.99 y tenemos también los mínimos 100 puntos de volumen con eso cumples con todos los requisitos y ya estarías ganando 1000 dólares americanos mensualmente volvamos al plan de compensación para seguir explicando lo demás en base a estos ejemplos ya puedes entender que por ejemplo para ganar 3000 dólares al mes con 4 equipos necesitarías tener 3700 puntos en el equipo 1 como mínimo 3700 puntos en el equipo 2 como mínimo 3700 puntos en el equipo 3 como mínimo y 3700 puntos en el equipo 4 como mínimo nosotros en nuestro caso particular somos Gen 10K y cuando cerramos el Gen 10K por primera vez hasta el día de hoy ya estoy hablando a Futura nosotros lo cerramos como con mínimo 70.000 puntos de volumen en 2 equipos porque lo hicimos binario tengo la grabación de pantalla de cuando alcanzamos el plan de compensación en una historia o en un Reels destacado que está en mi perfil de Instagram nosotros actualmente estamos a punto de llegar a Gen 30K estamos muy cerca de hecho el siglo pasado terminamos muy cerca de 200.000 puntos en las piernas en las piernas de poder ya la tenemos en la pierna de pago que se le llama a nosotros que es la que está llegando a ese volumen los 200.000 puntos pero no nos estamos quedando con eso ya estamos abriendo nuestra tercera y cuarto equipo que vendría siendo para hacer trinario y tetranario y con los volúmenes que ya tenemos podemos avanzar en mayor nivel de crecimiento a futuro entonces vamos a seguir con el plan de compensación y lo mismo aplica para tetranario acá cuatro equipos por esta columna tres equipos por esta columna y dos equipos por esta columna acá están algunas de las condiciones que usted necesitaría para el rango por ejemplo si hablamos de binario tetranario binario trinario y tetranario para Gen 350 te piden por ejemplo estar activo que son mínimo 100 puntos tener Live View activo obviamente y tener mínimo tres clientes que sean directos tuyos que estén inscritos y no importa el nivel de profundidad y donde estén colocados dentro de la red acá también puedes ver los siguientes requisitos que hay dentro del plan de compensación para cada uno de los rangos que te piden realidad que tengas mínimo algunos rangos dentro de tu equipo pero ya al nivel que tiene esos rangos estos requisitos son súper sencillos de alcanzar para acá siguen estando los mismos requisitos ahí usted los puede revisar con mucha calma más adelante y en honor al tiempo acá en el video no me quiero demorar tanto leyendo esto hay un bono en especial que es un siguiente bono que se llama bono de enfoque que es un bono nuevo en redes de mercadeo el bono de enfoque es un concepto sin igual dice acá creado por el fundador de Mind desde el 2014 de hecho yo viví el 2015 un plan de compensación creado por Daniel Cueva en una antigua compañía en donde trabajamos por primera vez juntos con Daniel este bono se premia a los embajadores Mind por su compromiso con el negocio y la decisión de permanecer continuamente y de manera ininterrumpida activos o sea este bono es un bono acumulativo extra que se te da el plan de compensación que te ha acabado de mostrar arriba te dan un extra de 10% de lo que estás cobrando mensualmente ya y eso se acumula por todo el año y a mitad de diciembre a final de año justo antes de que sea navidad lo liberan nosotros ya llevamos dos años en los cuales nos han liberado estos fondos cerca entre el 15 y el 20 de diciembre para gente que está de Gen 350 Gen 1000 y Gen 3000 y acá abajo tenemos un ejemplo supongamos que iniciaste en el ciclo 1 que es el ciclo de mayo como cliente luego te becaste luego alcanzaste el Gen 350 y como te pagan por ciclo 175 dólares el 10% de eso se te va a acumular o sea es un extra a ti te van a pagar los 175 pero la compañía va a acumular un extra de 17.50 en el caso que llegues a Gen 1000 ya no son eso sino que son 500 dólares cada ciclo cada 15 días y ahí se te acumulan 50 dólares en este fondo y si ya llegas a 3000 por ejemplo son 150 dólares por ciclo que se te van acumulando y si ya eres Gen 5000 o Gen 10k ya no aplica porque eso es para los bonos de los rangos más pequeños ya es este bono de enfoque hay bonos de viaje también que te pagan de acuerdo a tus calificaciones lo que nos dice la compañía es que si tú calificas en los bonos de viaje ahora estamos en el periodo de calificación que está finalizando para el retiro de liderazgo que va a ser en Cartagena voy a cambiar mi cámara y en el retiro de liderazgo que estamos ahora en Cartagena lo que están pidiendo las personas es que sean mínimo Gen 3000 por tres ciclos consecutivos el ciclo que pasó que cerramos hace poco que fue el ciclo del 30 de abril fue el primer ciclo de finalización el ciclo ahora que finaliza es el 15 de mayo es el segunda fecha que tienen para calificarse todos los 3000 para poder calificar al retiro de liderazgo y la última fecha sería el último día de este mes de mayo para calificarse si las personas cumplen con este requisito de ser Gen 3000 y estar tres veces consecutivas califican directamente al retiro de liderazgo sin embargo si hay personas que logran avanzar más rápido y en este ciclo por una vez solamente califican a Gen 5000 de inmediato tienen acceso directo para nosotros que somos Gen 10 cada hacia arriba lo que hace la compañía en estas experiencias de viaje normalmente para Gen 3000 y Gen 5000 lo que hacen es que le pagan una estadía completa en hoteles que son 5 estrellas y con todos los costos pagados está espectacular de hecho hemos ido a muchos buenos hoteles gracias a la compañía sin embargo sin embargo esto te da acceso a la compañía te lo paga todo completito entre 3000 y 5000 dólares te paga la estadía y la alimentación completa lo único que tienes que hacer es llegar en el caso que usted se quiera llevar un acompañante o una persona que haga negocio con usted o a su mamá o a su tío o tía a su hijo a quien quiera usted tiene que cubrir con su dinero la estadía y la alimentación de esa persona sin embargo si usted es Gen 10K en adelante la compañía no solamente te cubre una estadía y alimentación sino que te cubre dos y ahí el año pasado por ejemplo el último retiro de liderazgo nosotros nos fuimos a Cusco nos pagaron la estadía a nosotros con Daniela que es mi pareja pudimos llevar a nuestro bebé porque no paga en este caso la alimentación ni la estadía y tuvimos el gusto de poder llevar a mi mamá a su primer viaje internacional y es así ya con un cheque de 10.000 dólares al mes tuvimos la posibilidad por lo menos mi persona de cumplir un sueño de poder sacar a mi madre el país y hacer que ella conozca una de las maravillas del mundo como fue Machu Picchu así que me siento muy feliz y agradecido y tenía que comentártelo los viajes son experiencias extraordinarias pero una vez que ya viajas bastante lo que te dice tu corazón es cómo puedo hacer para que otras personas que yo quiero puedan vivir esto y estas son experiencias las cuales te ahorras por lo menos dos estadías y dos alimentación y te puedas llevar a otra persona extra si es que lo deseas a futuro pero en el caso es que vayas solamente con tu pariente o con tu pareja ya está listo está cubierto bacán está listo vamos adelante nuevamente con el pdf para ir cerrando la explicación del plan entonces eso fue el bono viaje están los bonos que se dieron el año pasado también se le entregaron a las personas que ganan arriba de 30.000 dólares al mes que fue el bono de Qatar personalmente no fuimos pero si viajaran cerca de 15 personas de la compañía hay bonos de auto también espectaculares les quiero decir que a la altura de hoy nosotros tenemos bono auto acá en Chile la compañía nos pagó un BMW X1 que lo elegimos nosotros le enviamos la propuesta la compañía dijo sí por favor comprenlo y actualmente con Daniel acá en la casa en nuestro garaje tenemos un auto BMW un X1 que es un SUV porque somos padres queríamos un auto para tenerlo para la familia y está 100% pagado 100% nuestro y fue 100% entregado por la compañía muchísimas gracias y no sé si tú quieres tu bono auto también si quieres tu bono auto me gustaría que me escribieras en los comentarios cuál es el auto de tus sueños que te gustaría que Mind te lo pagara de forma completa a tu nombre me gustaría escucharlo y me gustaría en este caso leerlo vamos nuevamente al pdf para ir finalizando hay bonos también de departamentos cuando llegas al rango GEN 100K todavía no hay nadie que lo haya adquirido se lo haya adjudicado pero en qué consta que usted necesita por mínimo tres ciclos consecutivos alcanzar el rango GEN 100K hacia arriba y la compañía ya te daría la opción de liberarte 250 mil dólares en total para que usted se pueda comprar un departamento y te los van a ir entregando por 50 ciclos consecutivos de un extra que te dan en el cheque de 5 mil dólares cada mes en el caso del bono auto se me olvidó mencionarlo que aparte de lo que nosotros nos pagan nos dan un extra de 500 dólares cada ciclo en este caso nosotros no ganamos 10 mil dólares al mes sino que en valor total nosotros estamos ganando cerca de 11 mil dólares al mes y el auto tiene que tener un valor total de hasta 25 mil dólares si usted quiere comprarse uno que salga más económico la compañía igual te va a pagar los 25 mil dólares y si quieres comprarse algo de más de 25 mil dólares usted tiene que poner la diferencia para ese auto y en este caso esto sería el plan de compensación de la compañía si tienes alguna duda o consulta o algo que te gustaría aclarar y que quieras desarrollar para poder sacar un segundo video acerca de este video general que sé que me tomé su tiempo para hacerlo pero era necesario hablar de las actualizaciones del plan de compensación por favor déjame los comentarios en el chat suscríbete dale me gusta activa las notificaciones y espero que en una siguiente oportunidad podamos seguir estando y contando más historias de éxito de las que ya estamos desarrollando dentro de nuestro negocio gracias al apalancamiento y todo el desarrollo corporativo que nos provee MINE en estos momentos para hacer que nosotros tengamos como networker cada vez un modelo de negocio más sólido más a largo plazo pero al mismo tiempo en el cual estemos ayudando cada vez a más personas como ya lo estamos haciendo no solamente en Chile sino que en diferentes lugares de Latinoamérica y el mundo ya que hoy día somos al día de hoy arriba de 130 mil clientes dentro de la compañía y sabes que es lo mejor de todo que todavía ni siquiera llegamos a los dos años desde que se lanzó nuestra marca usted si desea entrar al día de hoy bienvenido sea si ya tomaste la decisión dale con todo ve con toda tu gen 10k y muy prontamente en algún retiro de liderazgo espero estar celebrando contigo saltando festejando esa historia de éxito que nace desde el conocimiento de cómo poder ganarse esas comisiones dentro de la compañía dentro de nuestro plan de compensación para que el día de mañana puedas ser libre financieramente y puedas vivir de las regalías que te dejan los negocios digitales te dejo un fuerte abrazo mi nombre es Chris Olave me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba Chris Olave y con gusto puedo ser esa persona que te podría ir dando dentro de mind con cada consulta y con cada requisito que necesites para llevar tu negocio al siguiente nivel un fuerte abrazo muchas bendiciones nos encontramos hasta una siguiente oportunidad chao chao